Cinturón de oro Estaba mirando desde mi montaña, pero tú no sabías que yo te miraba Y te vi desnudarte debajo de un pino, y desnuda bañarte en el agua del río Me cegó la luz de mi pensamiento, y hasta río fui, loco de contento Y al llegar a mí, tu vestido blanco, te tapaba ya, todo tu encanto El que no te ha visto, en aquel momento, no podrán su vida, desear tu cuerpo Te abrazaban las aguas con tanto deseo, que ni el hombre más hombre es capaz de hacerlo Yo quería salvarte de aquellos abrazos, pero el aire que hacía cortaba mi paso Me cegó la luz de mi pensamiento, y hasta río fui, loco de contento Y al llegar a ti, tu vestido blanco, te tapaba ya, todo tu encanto Tú serás mi vida, mientras que respire, a donde hice el mundo, pa' que yo te olvide Mi cabaña la hice de oro y de plata, la cubrí con la berfa y rama de haya Por siquiera algún día, por siquiera un día quitarte la ropa Y que nadie te toque tu piel ni tu boca Me cegó la luz, de mi pensamiento, y hasta río fui, loco de contento Y al llegar a ti, tu vestido blanco, te tapaba ya, todo tu encanto Me cegó la luz, de mi pensamiento, y hasta río fui, loco de contento Y al llegar a ti, tu vestido blanco, te tapaba ya, todo tu encanto Me cegó la luz, de mi pensamiento, y hasta río fui, loco de contento Y al llegar a ti, tu vestido blanco, te tapaba ya, todo tu encanto